Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Lodoc, este espacio que hemos destinado para hablar de salud, de bienestar, para aprender a cuidarnos a nosotros, a nuestras familias, a nuestros hijos. Por eso elegimos hoy un tema para ellos, porque a veces estamos un poco preocupados acerca de lo que están comiendo nuestros hijos, no en nuestras casas, sino por fuera, en los colegios. Incluso, confieso, soy una de esas mamás que de pronto ya le da un poco de pereza o se le ha vuelto monótona preparar esa lonchera para los niños. ¿Por qué? Porque siempre comen lo mismo, porque no comen lo que nosotros queremos y que consideramos que es saludable. Por eso tenemos una experta hoy en nuestro set, ella es la doctora Adriana Jaramillo, endocrinóloga, pediatra, que nos va a acompañar. Y ya les recuerdo las redes y la línea telefónica para que participen. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, adelante. Gracias por acompañarnos en este tema que nos ponen los pelos de punta. Pero antes vamos a recordarle a los televidentes a dónde pueden participar. Línea telefónica 268-6030, redes sociales, numeral alodoc, arroba telemedellín, correo electrónico alodoc, arroba telemedellín.tv. Esperamos sus llamadas. Ahora sí, doctora, qué preocupación, porque entonces hacemos la lonchera en casa y resulta que los niños devuelven todo o la mitad. Si los metemos a los colegios a que se alimenten allí, pues entonces la queja de los profesores porque se comen solo la mitad o solo las harinas o solo las grasas. ¿Qué están comiendo nuestros niños? Bueno, principalmente lo que ven en casa. Los niños aprenden de lo que nosotros hacemos. Entonces no es raro que un problema de alimentación también tenga su origen en la familia. Entonces, ¿qué comen los niños? Primero miremos qué comemos nosotros los papás. ¿Qué comen la lonchera que nosotros preparamos? Entonces, ¿cómo la preparamos? ¿Qué sabemos de qué es lo mejor para esa lonchera? ¿Y qué comen en el colegio? Pues eso depende del menú que se ha realizado por medio de la nutricionista encargada de ese menú. Que muchas veces, hay que decirlo, no es el más adecuado, pero otras muchas tantas también es adecuado para los niños. Doctora, esto es una corriente, digamos que nueva, entre comillas, porque hace algunos años los colegios no se preocupaban tanto por esto. Estoy hablando de mi época, o sea, hace unos 20 años más o menos, un poquito más, y eran la cantidad de harinas. Entonces era la sopa que tenía papa picada o arracacha o yuca, el arroz, el maduro, las papitas fritas. Las papas eran excesos de grasas y de carbohidratos. Este chip ha ido cambiando y ahora pienso que los colegios son un poco más conscientes o por lo menos los papás lo exigimos para nuestros hijos. Sí, la verdad es que uno nota la evolución. Los almuerzos yo creo que es lo más balanceado en este momento que tienen los colegios. Ya no hay tantos carbohidratos, tantas harinas o energéticos, como llaman a veces en las minutas. En ese sentido, yo pienso que nos estamos acercando bastante al ideal de un almuerzo en un niño. En las media mañanas es a veces donde hay más dificultades y los mismos colegios lo dicen. Es que no se nos dificulta porque si les ponemos fruta, no se la comen, entonces la botamos. Entonces preferimos no poner fruta, entonces tampoco es la manera de afrontar esta situación. Yo pienso que las cosas van cambiando y van cambiando porque también hay una exigencia. Cada vez más estamos preocupados por la nutrición. Incluso el Ministerio de Salud en septiembre del 2019 salió como una reglamentación para las tiendas saludables en los colegios donde tienen que ceñirse a unos parámetros en los cuales se reduce la cantidad de azúcares, se reduce la cantidad de grasas saturadas y de sodio de los productos que se pueden vender en estas tiendas. Sí, recuerdo una noticia que fue de algunos años y fue la prohibición de bebidas azucaradas y en exceso de calorías para estas instituciones educativas. ¿Esto sí se está cumpliendo? Pues yo pienso que se ha ido avanzando. Hay que trabajar más, es la verdad. Pero creo que se ha ido avanzando poquito a poco en ese sentido. Bueno, a esta hora tenemos una inquietud de una televidente que envió a nuestro correo electrónico a logdoc.telemedellin.tv. Ella es Lina Restrepo. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Me gustaría saber cómo es la lonchera ideal para los niños que siempre les gusta llevar mecato y la misma fruta. Mecato y la misma fruta. Me suena. Además, porque la verdad es que elegimos también cosas fáciles de empacar. Sí, completamente. Yo pienso que nosotros acostumbramos bien o acostumbramos mal a nuestros hijos. El mecato no hay que elaborarlo. O sea, tú coges un paquete, coges la bolsita y lo metes en la lonchera. La fruta, yo pienso que cada vez ha habido más conciencia en los papás de que en la media mañana lo ideal es que los niños siempre coman una fruta. Pero caemos en el facilismo también, ellos se cansan. Entonces, ahí está algo importante que es la forma de presentar los alimentos. Entonces, la fruta, pues mira, hay ideas. Tú puedes coger una granadilla, puedes pintar en un papelito ojos, nariz, un sombrerito y disfrazarla de payaso, pegarlo con pegastique. Puedes coger un banano y con un marcador indeleble pintarlo por fuera de bananas en pijama. Puedes coger un pinchito y poner una fresa, poner una uva, ir cambiando un poquito la presentación de esas frutas para que sea más agradable. Sí, la cosa es que, lo hemos dicho, la fruta. Entonces, por ejemplo, en mi caso, doctora, solo les gusta la fresa o la manzana verde, pero entonces hay que echarle limón. El banano les gustaba antes, ya no, ya ni siquiera lo prueban. La granadilla dicen que es muy difícil de comer. Entonces, hay excusa para cada cosa que se les empaca, que por eso yo creo que los padres optamos por ese facilismo de no, que le den en el colegio algo. Pero eso también es que tenemos una capacidad reducida de negociar. No nos podemos salir de la norma y la fruta tiene que ser en la media mañana. Y no, no es así. Podemos dar la fruta antes de salir de casa en el desayuno o podemos ofrecérsela cuando el niño llega del colegio, si sabemos que se la come mejor en casa. Entonces, tampoco podemos ser tan cerrados. Hay que ser también más abiertos. Abiertos a negociar entonces. Así es. Carlos Cardona, buenas tardes desde Campo Valdés. Gracias por participar. Bueno, muchas gracias. Adelante. Aló. Te escuchamos, Carlos. Sí, vea, es que la señora mía tiene 74 años. Ella le dio una infección y le afectó el cerebro. Y entonces le dio una infección de los riñones y le afectó el cerebro. Y entonces, ¿qué le puedo dar a ella? Porque ella no mastica. Ah, bueno, por sus problemas para masticarse. Gracias, Carlos, por participar. ¿Cómo le podemos ayudar? Mira, Carlos, pues yo tengo que decirte que soy pediatra, ¿cierto? Los problemas, pues, del adulto mayor no los trabajo. Es muy importante que consultes con una nutricionista, porque si ella tiene un problema para alimentarse y no puede comer alimentos enteros, hay que buscar la forma de hacer preparaciones, ya sean purés, ya sean papillas. Y en los adultos mayores también cuando la dificultad es mayor y por alguna manera no hay una deglución. Incluso hay personas que les ponen botones gástricos. Entonces, mi recomendación es que la nutrición es fundamental y más si tiene un problema renal, que hay una alimentación que tiene ciertas restricciones, sobre todo a nivel de proteínas, de sodio. Entonces, lo mejor es consultar a un nutricionista experto que te ayude con la textura y con los nutrientes adecuados para tu esposa. Bueno, doctora, hablemos de otro tema y es la inapetencia, porque una cosa es que no les gusta lo que les empacan, ¿cierto? Otra cosa es que solamente quiera comer los mismos alimentos en el día, pero hay niños que definitivamente no se les pasa por la cabeza comer. Si lo hacen bien, pero si no, no pasa nada. Y sí, obvio que se les nota en sus caritas, en la piel, en el pelo, no sé. ¿Qué estrategias y consejos para los papás para despertarles esas ganas de alimentarse? Sí, lo primero que yo te diría es que tiene que haber un ambiente y un entorno adecuado en ese momento de la alimentación. Hay cosas muy lindas. Ahora, cuando tú me preguntabas eso, me acordé de un paciente, de una niña, que la mamá y el papá estaban desesperados porque la niña no comía. Entonces, empecé a devolverme en su historia de vida y resulta que la niña, cuando empezó con la alimentación complementaria y cogía las cosas con la mano y empezó a regarlas, el papá era una persona maniática del orden y se ponía furioso. Entonces, él gritaba y decía, mira, no sé qué. Y entonces, la niña se asustaba. Claro. Y ella tan pequeña que era lo que decía, pues, su cabecita seguramente estaba pensando comer es malo y empezó a hacer una asociación negativa con el acto de alimentarse y de comer. Entonces, cuando tú haces consciente a los papás de eso, porque les preguntas, bueno, ¿cómo es el momento de la comida? No, doctora, nos ponemos furiosos, le gritamos, ahí en la casa vuela de todo. Entonces, claro, no estamos creando un ambiente adecuado, tranquilo, pues, un entorno que sea agradable para que un niño coma. Por otro lado, también, los niños tienen momentos de crecimiento rápido y momentos de crecimiento lento. Entonces, puedes ver un niño que quiere comerse el mundo y que abre la nevera y se va a meter entero, pero luego llega un periodo en que no tiene casi apetito y con poquito que coma, él ya está lleno. Y sin embargo, su curva de crecimiento es normal, su peso es normal. Entonces, a veces nos estresamos o nos preocupamos más de la cuenta. ¿Debemos hacerle un control constante a los niños en cuanto a crecimiento y a peso para conocer precisamente esas curvas y estar tranquilos? Por supuesto, por supuesto, de ahí la importancia del pediatra. Nosotros, cuando tenemos un bebé pequeño, lo llevas al pediatra cada mes, pero a veces cuando el niño tiene 4, 5, 6, 7 años y es un niño sano, se te olvida. Y ya cuando está en pubertad, ya dices, uy, Dios mío, se quedó pequeño, ¿qué está pasando aquí? O está con un exceso de peso. Pero si lo hubieras llevado a los controles, le habrías dado la oportunidad al pediatra de decirte, ojo, estamos creciendo mal. Ojo, ¿cómo estamos comiendo? Que estamos aumentando mucho de peso. Entonces, yo pienso que el crecimiento de los niños también va de la mano de esas revisiones que deben ser hechas por el pediatra. Seguramente. Vamos a revisar unos tips que hemos recopilado para acompañar esos momentos en la comida. Doctora, usted nos corrige y nos complementa. Porque son importantes también estos consejos para padres, precisamente con los niños inapetentes. Entonces, primero, darle de comer a tu hijo lo mismo que el resto de la familia. En esto pecamos todos, ¿no? Porque finalmente le damos al niño lo que le gusta para ver que coma algo y para no sentir tanta angustia. Excelente. Mira, es muy simpático porque a veces te dicen, el niño no desayuna y no desayuna, y tú les preguntas si ustedes desayunan. No, no desayunamos. O le dices, mira, es súper importante el huevo en el desayuno. ¿Ustedes comen huevo en el desayuno? No, nunca. Entonces, si nosotros queremos generar un hábito adecuado, tenemos que comer lo mismo que los niños. Y obviamente que esto que estamos comiendo sea un ejemplo de una alimentación sana para ellos. Entonces, primer consejo, dar ejemplo. Exactamente. Recibamos esta llamada de María Paula Gaviria, de Belén. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias para preguntarte. En el tema de los adolescentes, en especial de las niñas, ¿cómo hacemos para manejar el tema? Ya cuando están comiendo bastante, cuando estamos viendo que se están subiendo de peso, para que no se vayan al otro lado, para que no las vayamos a volver anoréxicas o bulínicas, pero que tengan una alimentación balanceada, pero no nos volvamos las mamás cantalitosas, diciéndoles, cuídate, cuídate, cuídate. Entonces, ¿qué recomendaciones nos dan otras mamás de adolescentes? Qué buena pregunta, porque de verdad están como desaforados, ¿no? Usted lo dijo hace unos minutos, quieren acabar con la cena completa, están en esa etapa de transición a su adolescencia, ¿y cómo lo controlamos, doctora? Bueno, eso es uno de los periodos rápidos de crecimiento, en los que el cuerpo pide más energía. Entonces, tenemos que pensar qué energía les estamos proporcionando. Si ya desde la familia hemos creado unos buenos hábitos, y tenemos un desayuno adecuado, una media mañana, un almuerzo, un algo, una cena, que realmente es saludable, es más fácil que este niño llene esos requerimientos nutricionales con cosas que le están aportando beneficios. Pero si nosotros dejamos que esos espacios para llenar sean llenados por mecatos, por gaseosas, por productos con contenidos altos en azúcar, estamos perdiendo esa oportunidad de nutrirlos para un buen crecimiento, y lo que vamos a hacer es que se engorden. Hay que tener mucho cuidado con las adolescentes. Pero entonces, ¿cómo les calmamos esa ansiedad? ¿Solo fruta? Yogur. Mira, entonces yo siempre les digo, primero la fruta, luego el yogur, o el queso, que es la proteína, y muchas veces cuando llegamos a ese punto, ya no tenemos más hambre. Pero el problema es que ellos empiezan por el paquete de papitas, por el mecato que es salado, o por el mecato que es muy dulce, y en tu cerebro te da o más sed, y van y buscan la gaseosa, o el jugo de cajita, o más hambre a veces con el dulce, entonces, y el hambre no es de comerse una fruta. O sea, luego de comerse un pedazo de pastel o de torta de chocolate, no se van a ir a comer una manzana. Entonces, la idea es enseñarles el orden, y si tenemos en la nevera y tenemos en casa cosas adecuadas para ellos, y no lo que más azúcar tiene, y lo que más sal, y lo que más grasas saturadas tiene, entonces vamos a tener para ellos unas opciones más saludables, que permitan que esa ganancia de peso sea más armónica, y no sea excesiva. Además, el ejercicio, fundamental en un adolescente, y en cualquier niño. Es clave que lo acompañe de algo de ejercicio, pero deben moverse de alguna manera. Sí, totalmente de acuerdo. Está bien. Segundo punto, dale a tu hijo pequeñas porciones, y celebra que se las coma, aunque las pruebe. Totalmente. Siempre estamos negociando, aunque sea prueba, pero resulta que prueban y nos siguen. Y los padres, me incluyo, nos exasperamos un poco, perdemos la paciencia. Pero si probaste, pero si te gustó, ¿por qué no seguiste? Claro, y sobre todo que tenemos que probar con diferentes presentaciones. Te pongo un ejemplo, hiciste una ensalada, y hay un brócoli. Y el niño probó el brócoli, y no le gustó. Pero al otro día hiciste un brócoli gratinado. Lo probó, sabe más rico. Y luego lo hiciste en una crema de brócoli. O sea, lo importante es que no tiremos la toalla por la primera vez. Todos necesitamos repetir esas acciones para que el cuerpo vaya asimilando esos sabores, y sobre todo probarlos de diferentes maneras, y que sean agradables a la vista también. Qué reto tan grande, pero buen consejo. Número tres, si el niño rechaza la comida, no lo forces. Totalmente, porque es que ese momento de comer debe ser un momento agradable. Si nosotros estamos todo el tiempo peleando, gritando, te lo comes y te lo comes, entonces realmente eso va a ser algo negativo, y vamos a ir haciendo como esa asociación de qué pereza comer, qué pereza ya me van a regañar. Entonces, permitirles también sentirse ellos. Porque cuando un niño no tiene más apetito, respeta el hecho que él no tenga apetito, más tarde comerá mejor. Sí, lo que pasa es que lo que suele ocurrir es, estoy lleno, no quiero, ¿cierto? Porque no les gustó, pero a los cinco o diez minutos están yendo por el paquetico. Claro, entonces ahí es cuando tú le dices, mi amor, aquí está tu comida, ¿cierto? O sea, no es, no quiero, estoy lleno, y a los cinco minutos me voy y me como, no sé, lo primero que encontró en la nevera, que es lo que le gusta. No, mi amor, si tú tienes hambre, termina tu comida. Y ya está. Y ya está, y no hay más opciones. Exactamente. Vamos al punto cuatro, no retrasas la hora de la comida hasta que tu hijo esté demasiado hambriento o cansado para comer. Eso es completamente cierto. Los niños deberían cenar a las seis, pero a veces hay niños que se quedan literalmente dormidos cenando. Es porque ya están agotados. Entonces, no esperemos, no, es que a las ocho, porque a las ocho, no. Llegan los papás. Exactamente. Sí. Ah, no, es que no tengo tiempo de cocinar, entonces, no, pues entonces tenemos que hacer una programación de nuestro día, mantener cosas congeladas, como pollo desmechado, carne desmechada, unos patacones, un guacamole hecho desde por la mañana, el arroz ya preparado, una cremita de zanahoria que hice y dejé un poquito más para que me quedara para mañana. Entonces, hagamos una programación para que sea más fácil esa cena y que cenen temprano antes de que el cansancio los venza. Otra de esas recomendaciones es, hay niños que son lentos para comer, tenerles mucha paciencia. Sí, y no es fácil. Y no es fácil porque a veces son los últimos que se paran de la mesa y a veces hay que salir y ellos todavía están en la primera cucharada, pero es verdad, cada uno tiene su tiempo. Incluso a veces hay niños que no almuerzan en el colegio porque quieren jugar y si se sientan a almorzar, como se tardan tanto, no tienen tiempo de jugar. Entonces, todas esas cosas hay que entenderlas y eso a medida que van creciendo, pues ellos mismos van viendo los beneficios de comer más rápido y pues van acelerando un poquito ese proceso. Y finalmente no es bueno darle demasiadas cosas para picar entre comidas. Esa es la cantaleta de todos los papás. No porque ya vamos a comer temellenas. No, 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 temellenas. Más tardecito, más tardito, pero también les postergamos como esa posibilidad de tener algo entre las comidas que les calme un poquito esa ansiedad. Por eso es esa estrategia de acostumbrarnos a cenar temprano porque llegan del colegio, toman su algo y ya cuando empiezan a tener el hambre ya está la cena lista. Entonces ahí evitamos estar picando todo el tiempo. Bueno, vamos a unos mensajes y ya regresamos a Lodoc. Estamos hablando de alimentación en nuestros niños. Ya volvemos. Estás viendo a Lodoc. Regresamos a Lodoc. Estamos hablando de un tema que nos apasiona, sobre todo a los padres de familia, pero a las mamás, porque estamos hablando con una doctora experta y especialista en alimentar a los niños. Doctora Adriana Jaramillo, hay un problema en la actualidad con la obesidad de los niños porque uno de cada seis niños en Colombia están padeciendo esta enfermedad que es la obesidad, sobre todo entre los cinco y los nueve años. Yo quiero que nos responda esta pregunta luego de contestarle a Marta Londoño de Envigado que nos está llamando. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Marta, adelante. A ver, yo le pregunto unas cositas a la doctora. Doctora, mi nieta tiene nueve años. Ella ha sido muy buen comer, pero últimamente está como muy inapetente. No le gusta como nada. No quiere que no tiene hambre. Bueno, esa es una de las preguntas. Aunque le gusta mucho la ensaladita, bueno, y esas cositas, la fruta también le gusta, bueno. Y otra cosa, esta vez me dice más o menos, que darle bien a la menstruación. Ella tiene, va a cumplir diez. Y otra cosa que está, yo pienso, pues, no sé, la doctora me dirá, si es por la edad, como genio, como más bien muy ofuscaíta. Entonces, uno trata como a calmarla y a hacerla de buena forma. Yo pienso que es por la edad. De todas maneras, les agradezco mucho. A usted, Marta, a usted por comunicarse con Alodoc. Bueno, tu nieta tiene nueve años. Es una edad en que normalmente las niñas pueden empezar la pubertad. Entonces, ese mal genio que tiene pueden ser esas hormonas que empiezan a hacer efecto. El primer síntoma en una niña es que empieza con lo que nosotros llamamos telarquia, que es el botoncito mamario. A veces se empiezan a preocupar mucho por su cuerpo, por no estar gorditas. Entonces, hay que prestar mucha atención que no esté dejando de alimentarse bien por alguna de estas razones. Si tú dices que es una niña que se alimenta bien y come frutas, come verduras, se come la proteína, come harina, o sea, come de todo, pero en pocas cantidades y tiene un crecimiento adecuado, no habría que preocuparse tanto. Yo pienso que si realmente hay una preocupación grande por la alimentación, lo mejor es consultar. Y podríamos, digamos que, reforzar este tipo de alimentación si vemos que es escasa, con suplementos y vitaminas, ¿esto es válido? ¿O también debemos consultar antes de hacerlo? Yo pienso que todo, o sea, una alimentación equilibrada y saludable tiene las vitaminas y minerales que necesita un niño. El que necesite vitaminas es porque tiene un déficit y lo debemos suplir, pero esto se evalúa a través de exámenes, a través de una exploración física, no es tan sencillo como todo el mundo tome vitaminas y no coma, ¿no? Porque es que las vitaminas están realmente en los alimentos. Bueno, doctora, volviendo al tema de la obesidad, es preocupante que digamos que nuestros niños se estén engordando. ¿Controles importantes para, pues porque no solamente es algo que, un cambio físico que ellos están teniendo, sino que en su interior también están por medio de los triglicéridos, el colesterol, la tiroides, y hablo por ejemplo en mi caso personal, mi niño se me estaba engordando un poquito y resulta que tenía todos estos niveles elevados. Entonces, ¿cuál es esa recomendación para tener ese control, para prevenir estos casos también y para llevarlo como debe ser hasta su adolescencia? Total. Siempre hay que trabajar desde lo positivo. No hay que decirle a un niño que está gordo, no hay que hacerlo sentir mal, hay que decirle tenemos que aprender a alimentarnos bien y en esto nos tenemos que meter todos porque detrás de un niño con obesidad a veces hay un padre, una madre con obesidad, hay malos hábitos en la familia. Entonces, lo primero es revisar cómo estamos. Hay estrategias, a mí me encantan los cuentos. Yo escribo cuentos y me he dado cuenta que es una manera hermosa de comunicarse con los niños. Secretos de superhéroe de las frutas, secretos de superhéroe de las verduras. No solamente enseña a los niños, sino a los papás que las frutas tienen vitaminas, las verduras también tienen minerales y que esto beneficia a nuestro cuerpo. Entonces, cuando tú empoderas al niño y lo motivas viendo cuáles son los beneficios de alimentarse bien, yo siempre les digo, lo más importante es que tú vas a tener salud, tú te vas a sentir bien y el efecto secundario es que vas a bajar de peso. O sea, ese no es lo que estamos buscando, lo que estamos buscando es la salud. Cuando tú cambias tus hábitos, cuando te mueves más, haces ejercicio, cuando tienes un entorno saludable, que un entorno saludable es transformar la familia y ojalá transformar el ambiente escolar, esto hace para un niño mucho más fácil perder peso. Bueno, yo le invito a que vamos al tablero a hacer un ejercicio de una lonchera ideal de una manera corta y concreta mientras vamos contestándole a Rosalba Restrepo desde Fátima su inquietud. Buenas tardes, Rosalba. Adelante, Rosalba, te escuchamos. ¿Qué nos quieres preguntar? ¿Aló? Rosalba, adelante. Buenas tardes, doctora, es para preguntar que lo veo mucho en mi sobrina, en mi familia de mi allegada. Una niña de siete años está ya poeta, desde muy pequeñita, no le gustan frutas, pero los padres no le insistieron ni en compota ni nada. Esta es la hora que no comen ni una fruta, ni una. Y entonces, yo veo que la niña está muy, muy, muy robustica. Rosalba, gracias. Tienen que hacer los padres o los cuidadores para que esa niña empezando a comer y vamos a la fruta. Sí, señora. Mira, lo primero es cambiar ese entorno. O sea, si yo quiero que mis hijos coman frutas, yo también debo comer fruta. Debe estar siempre en casa, debo presentarla, debo tenerla y debo enviar ese mensaje. Hay niños que inicialmente se les dificulta mucho comer fruta, incluso cuando uno empieza a trabajar con los papás. Nosotros hemos tenido familias en que los papás a los 42 años deciden ser saludables pero llevan toda la vida comiendo mal y tienen una niña como este caso de 7 años o tienen un adolescente de 15 y se ponen furiosos porque no comen frutas y yo les digo, no, mira, esto es como un terreno árido que tienes que abonar. Empieza tú, dale ejemplo y ve grabando en ellos esa importancia y esa necesidad de comer frutas y verduras. Esto es de paciencia. Un pequeño paréntesis porque no le respondí a la señora anterior a qué edad es normal que le venga la menstruación a una niña y yo creo que se quedó pensando en que no se lo respondí. Lo normal en Colombia es que esté entre los 11 y los 12 años. Perfecto, o sea que sí puede estar muy próxima y por eso todos estos cambios también que está sufriendo en este momento, ¿no? Sí. Doctora, ¿quieres explicarnos mejor? Sí. Bueno, ¿qué de contener? Perfecto. Una lonchera ideal se debe contener fruta y aquí voy a poner o verdura. ¿Por qué? Por lo que los he explicado, hay niños que les encanta la fruta pero hay otros que no, que son más de verdura. Yo tengo uno en mi casa, entonces mientras el pequeño se lleva una fruta, el mayor se lleva zanahoria ensortijada con sal y limón o se lleva tomáticos cherries o se lleva un guacamole, entonces tenemos que ser abiertos y dar opciones a los niños y también no cerrarnos, o sea, si él no se come inicialmente la fruta o la verdura en la media mañana se la ponemos en el desayuno. Lo segundo importante en una lonchera es el lácteo. Ahí tengo una pregunta gigante porque entonces optamos por estos lácteos de cajita que tienen todo el azúcar del mundo, ¿cuáles pueden ser algunos de esos bien saludables para incluirlos en la lonchera? Mira, yo siempre los divido en los yogures y aquí ponemos un asterisco y les explico que ojalá máximo ese yogur tenga siete gramos de azúcar. ¿Por qué? Porque hay muchos yogures y sobre todo los infantiles que están volados en la cantidad de azúcar que un niño debe consumir, entonces ese es un truquito importante. Este truquito lo podemos leer al revés de los productos para este tipo de información. En la etiqueta tú encuentras azúcar y sale la cantidad de azúcar que tiene el producto, entonces mi recomendación es que busquemos que máximo tenga siete gramos y hay unos yogures griegos excelentes que aparte aportan mucha proteína, calcio y cumplen con esos requerimientos, o sea, es ir, aprender y leer. Y el otro es el queso, entonces tú puedes tener el queso en loncha, lo puedes tener haciendo como un rollito de queso, lo puedes cortar en trocitos y la tercera parte importante es la harina o el carbohidrato. Entonces, lo ideal aquí es no meter un paquete, tú le puedes hacer un pancake de avena con banano, le puedes hacer, por ejemplo, un triangulito de sándwich y ahí tienes la harina y si le pones el queso ahí tienes ya la mitad hecha y solamente te falta la fruta. Doctora, pues muchísimas gracias por todos estos consejos, por ampliarnos el panorama y por acompañarnos hoy en Aluduc. Seguramente la vuelvo a invitar para que sigamos hablando de este tema. Consejo entonces, dar ejemplo en casa. Nos vemos el lunes a las 5 de la tarde.